El acompañamiento de la Organización de Estados Americanos en los comicios municipales de este domingo 5 de noviembre en Nicaragua ha marcado una diferencia con respecto a procesos electorales anteriores en los que el ente internacional no estuvo presente. Sin embargo, el jefe de la misión de la OEA, Wilfredo Penco, ha sido criticado por la oposición nicaragüense que lo califica de parcial. Entre tanto, la minoría opositora que participará en los comicios ha realizado una denuncia de irregularidades ante los miembros de la misión de la OEA, entre la que destacan la acreditación de fiscales, la integración de las juntas receptoras de votos y la entrega de las copias de las actas de escrutinio. Los partidos de oposición aseguran que el Consejo Supremo Electoral no ha acreditado a sus fiscales que vigilarán el voto en las juntas receptoras y que la integración de estas juntas es favorable a los santinistas. Entre tanto, el jefe de la misión de la OEA, Wilfredo Penco, ha garantizado un acompañamiento desde el inicio del proceso y un balance imparcial y objetivo una vez culmine el mismo. Además, ha solicitado a los partidos políticos dar un ejemplo al mundo de madurez. En relación con las denuncias de violencia en algunos sectores, estamos recogiendo información y hacemos un llamado a todos los partidos políticos, a todos los actores de este proceso electoral a que el acto del próximo domingo se realice en paz, dando un ejemplo al mundo de madurez democrática. En las elecciones municipales de este domingo 5 de noviembre, los nicaragüenses elegirán a 153 alcaldes, vicealcaldes y concejales.